Nelson, yo creo que esto es para Ripley. Equipo, una aplanadora con unos tres trabajadores ahí, andaba el viernes echando tierra en los baches. Esas son las reparaciones que se están haciendo en la carretera hacia el oriente del país. Y quiero, aquí le tengo video. O sea, maquinaria. Máquinaria, mire, esos hoyos, una aplanadora, una aplanadora. Utilizan, y el equipo que hay ahí solo es una aplanadora. Entonces, como se comprometieron, como se comprometieron a bachar esa carretera, ese video es de ahora, se comprometieron a bachar esa carretera, y se acuerda que la presión se hizo ahí y dijeron que iban a iniciar los trabajos ahí. Pues fíjese que yo lo vi, a mí nadie me lo va a contar. La aplanadora, echan la tierrita, de ahí sacan la tierra, mire, sacan la tierra, y de ahí pasan la aplanadora. Le quitaron el trabajo a los que se llevan con pala. Por no decir, por no decir que no hay bacheo. Y no hay bacheo porque no hay asfalto. El Estado no previno la compra de asfalto, o las compañías, no hay asfalto. Usted sabe que el asfalto se importa. Y requiere un proceso traerlo. Sí, se importa. No hay asfalto en el país. Estos proyectos estaban atrasados, olvidados. Entonces, el bacheo que están haciendo ahí es con tierra. Ahí está. Lo que pasa es que no encuentro, ese video fue el fin de semana, no encuentro el video porque también hubo gente que me lo envió y fuimos a corroborar de que ahí están tapando los baches con tierra. Y lo que hacen es que pasa una máquina, ahí está la aplanadora, una aplanadora viejita, por cierto. Para evitar que la gente vuelva a tomarse. Para que la gente vuelva a tomarse y creer a ser que están haciendo trabajar. Es engañada a la gente. Nelson. Silenciado, mire, la verdad es que es un trabajo de pan para hoy, hambre para mañana. El trabajo que mucho tiempo han hecho las personas que no tienen un trabajo formal, se paran en una calle, sacan tierra de un lado, llevan arena en carretillas o en baldes y tapan un bache. Hoy se los ha quitado la alcaldía porque ha estado haciendo la reparación que usted desde el viernes que pasó por ahí y que le informaron también y que ya antes habían ido mis compañeros y que también observaron esa máquina que estaban poniendo tierra y pasando la aplanadora. Pues eso que hicieron el viernes hoy ya no existe. Está totalmente afectado. Están nuevamente los huracos, los hoyos, los agujeros, los cláteres, porque usted puede ver esa calle que conduce a Danlí, que está completamente llena de hoyos. Hemos estado en esta mañana ahí y hemos hecho video. Ese video que usted puede observar en este momento es de hoy, de hoy, del trabajo que hicieron entre jueves y viernes de la semana pasada. Estuvimos desde las 6 de la mañana hasta como a las 6.40 y todavía las máquinas no habían llegado. O sea que son trabajos que no son ni preventivos, son trabajos que son solo para que mire a la gente, que se quite la protesta y que después eso vuelve a afectar y más bien los hoyos se hacen más grandes porque ese no es material que puede compactar o que es compatible con el concreto o con el cemento que en ese momento debe estar ahí. O sea que nosotros más adelante o más durante el día vamos a regresar a ver si están trabajando las máquinas o qué tipo de trabajo están haciendo. Ojalá que alguien de la Alcaldía Municipal del Distrito Central o de la misma CIT nos pueda dar algún detalle sobre este trabajo que están haciendo en la carretera que conduce al oriente del país. Y ya vamos a estar en la otra carretera porque vamos a... Nelson, es que la planadora que tienen ahí, solo es una planadora que tienen de equipo ahí, ahí la dejan guardada. La planadora lo único que hace es aplastar la tierra en los baches y lo que echan es tierra, tierra. No hay asfalto. Y lo han hecho como bien usted lo dijo, solo para calmar la presión, solo para calmar la presión de la gente que quería ver equipo trabajando ahí y los que trabajan son dos y el que maneja la máquina aplanadora por ahí una máquina vieja, por cierto, ya pequeña, que ha hecho ese trabajo ahí y de lo cual lo hemos comprobado. Pero a la salida a Olancho, ¿están trabajando, Nelson? En ese tramo, en este momento nosotros nos trasladamos y vamos para allá cuando nos avisaron de esta protesta acá, estos ciudadanos, en breves minutos estamos allá alineados, pero mostrarles in situ a ver si ya han trabajado al menos del guanábano hacia la laguna, que es donde se comprometieron hace más de un mes donde iban a iniciar este trabajo. Pero ya vamos a estar ahí mostrándoles videos de hoy para que ustedes se den cuenta si han trabajado o no. En breves minutos nosotros estamos desde ese actor, licenciado Eduardo Maldonado. Nelson, pero mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención.